Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Que bien vive ese señor, que bien vive esa señora Sin ver a bajar se mantiene, viviste muy a la moda Y pregunto como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted El viaja siempre por aire, y ella por el mar también El tiene carro francés, y ella lo tiene también Como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Batacionan en Europa, y abran pa' debufrarse Ella duerme hasta las doce, y él se levanta a las tres Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Tienen abrigo de pieles, pulsera de oro en los pies Diamantes por donde quieran, casa de lujo y chofer Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Tabarretean de noche, con amores de mil cien Juegan toditos los juegos, y siempre dan cuatro y tres Y pregunto, y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Siempre en los caballos, siempre en los caballos, siempre en la pelota Y goza, que goza, y goza, que goza, doña Rosa Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Que bien vive ese señor, que bien vive esa señora Sin trabajar, sin trabajar, se mantiene, y viste muy a la moda Como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Y como lo hace, oye si, esta gente como goza Y como lo hace, no me pregunten, que yo no se Y como lo hace, ellos viven, requete bien Y como lo hace, gozando la rumba, ay gozando el bembe Y como lo hace, pero con un swing sabroso Y como lo hace, yo no se Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted